Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 15 de julio y en Agro Colanta por compras superiores a 600 mil pesos en productos Colanta y marcas aliadas. Participa del 15 de julio al 7 de agosto de 2022 por viajes dobles a San Andrés y mucho más. Aplican términos y condiciones y autoriza coljuegos. Luego de la denuncia de un supuesto robo de 20 millones de pesos por parte de la Policía Nacional en un predio en el Corregimiento de los Corazones, jurisdicción de Valledupar, una de las personas que implicaron en este caso, una exfiscal, aseveró que el hecho es falso y que la disputa se debe al cobro de una herencia. Y la Policía Nacional lo que hizo fue acompañarme a mi casa campo y después fuimos a la casa campo de ellos hasta un portillo que es un portillo de alambre púa. De ahí no se pasó a buscar la planta y los elementos que se habían robado porque ellos entraron a la casa campo a buscar los papeles de la herencia que se están robando, que no es de ellos. Aquí la usurpadora es la señora Rita, Rita Martínez, Rita Martínez. La Fiscalía tiene que proceder de manera inmediata para proteger y garantizarle los derechos que le corresponden a la señora Lida Inés Triana Villazón y a sus menores hijas. En el auditorio de la Biblioteca Departamental, la Gobernación del Cesar realizó la rendición de cuenta vigencia 2021. 735 mil millones de pesos en vías secundarias y terciarias, más de 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa, inversión histórica en educación, inversión histórica en vías, inversión histórica en deporte, inversión histórica en cultura. Si uno mira nunca antes en la historia, en estos cinco sectores se habían invertido tantos recursos. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en el municipio del Paso Cesar. La víctima respondía al nombre de Erwin Licona Lata, de 39 años. El ahora fallecido se encontraba ubicado en el barrio Santa Bárbara cuando fue abortado por dos sujetos quienes, sin mediar palabras, le dispararon. En la vereda El Tolima, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, el alcalde Obelio Jiménez inauguró una nueva institución educativa que beneficiará a los niños de la zona rural. Una escuela que consta de dos aulas amplias, por cierto, un restaurante escolar hermoso, espectacular y unas baterías sanitarias. En Valladupal se realizó la presentación de la película tipo documental Leyenda Viva, el alma de un pueblo, donde su director y productor Martín Nova nos quiso mostrar la historia del género más representativo de Colombia, el vallenato. ¿Qué es el vallenato? ¿De dónde viene el vallenato? ¿A qué le cantan? ¿Qué los inspira? ¿Qué son los juglares? ¿Qué son las dinastías? ¿Por qué la trifonía vallenata? ¿Qué pasa con el machismo? Y todo esto son preguntas que tratamos de contestar y de mostrar en esta película, que está hecha, repito, como un homenaje a la música y como un homenaje a los compositores vallenatos, que son los que están en la película. En un hecho de intolerancia, un hombre murió y otro resultó herido con arma de fuego. El hecho se registró en el corregimiento El Burro, jurisdicción de Tamalameque Cesar. La víctima fatal fue identificada como Aronis Manuel Mejía Lima, de 21 años, y el lesionado Brian Mendoza, de 22 años. Más de 40 gestores culturales y bibliotecarios del país se dieron cita en el 32º Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación del país, liderado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar. El evento continúa hoy en el Auditorio Crispín Villazón. En la vía que comunica la Loma de Calenturas con Chiriguana Cesar, murió un hombre que fue arrollado por un tractocamión. Se trata de Edinson Cruz Trujillo, quien se movilizaba en una motocicleta, momento en el que al parecer un camión invadió su carril, generándose el fuerte impacto. En el municipio de La Gloria Cesar, un hombre de 33 años se quitó la vida mediante suspensión. Se trata de Jorge Lobo Navas, quien fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Las Pesqueras. Según los familiares, el ciudadano habría llegado de visitas y se habría quitado la vida por problemas sentimentales.